De aquel amor De música ligera Nada nos libra Nada mas Queda PUM ¿Como estan gente linda? Oye quiero mandarle un saludito a toda la gente argentina tambien Claro que si Saluditos a tia de hermosa preciosa familia Vamos con todo Estamos en un nuevo kire video del mundo de reaccion Y hoy venimos sin censura asi que vamos a bajar al tiro de la musica Nada de intro ni huevada Ok puchale mega genial fabuloso like A pura hermana que me reque Claro que si Saluditos Oye Y yo con mas relleno que sosten de travesti Genero mas sonado Mas relleno que sosten de travesti Vamos con todo chicos Vamos con nuestra primera ronda de chistes Ruuu Ronda de chistes Vamos con todo chicos Vamos con la ronda de chistes Vamos a adelantar la ronda de chistes Que demoran como 20 minutos en esta ronda ¿Listo a quien? ¿A quien? ¿Listo? Le hizo honraría ya es un clásico quien comienza a mover el balón es Iván Arenas profesor Rosa hermano vamos con profesor Rosa hoy se me ocurre una idea yo las convenso empelotémonos todos si porque la semana pasada nos pusimos a bailar la semana anterior hicieron un asado una misma no comamos no bailemos empelotémonos todos y cada uno para su santo el que agarra agarra directo nada de previa ni wea no directo a la acción ya estaban todos de acuerdo el wea convence a las minas y dice no hay problema empelotémonos todos nomás perfecto si pero eso es la pena para que la luz porque no quiero la wea del tajo ni la celulita que no se vea ni wea no tiene razón digo yo tengo unos granos en el poto tengo unos que no el color de la no es feo yo tengo mucho pelo yo tengo poco pelo es fea mejor que apaguemos la lupa y que el hueón caga lo que quiera el que le toca le toca el que le toca un cierto cuidado no votar hueón la lámpara hueón no me vayan a cagar el televisor putra la wea ya listo ya todo listo empieza la wea y luego ese ya voy a pagar la lupa voy a pagar la lupa y todo en pelota y en realidad vamos a pagar la lupa ahí no 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 se va a cortar la lupa y se va a contar y empieza al penotar se lo muere con la lupa y toda la wea y no y se escuchaba El chacán, el chacán, el zapato, hueón, calzoncillo, hueón, es que los calzoncillos suenan. ¿Al cual? Después te digo, ¿por qué, hueón? Y se sentía el sangolodeo de los tiqui-tiqui, hueón, y todas las hueón. Y todos los hueón, en pelota, y en pies el hueón, y los agachan, y una hueá, hueón. Y de repente empezó, hueón, oye, ya corten, corten las hueón, organicémonos, hueón. Organicémonos las hueón. ¿Qué pasó, hueón? Oye, todos los hueón, en pelota, un espectáculo, hueón. La bella, cala. Ya, hueón, que haga de presidente acá, po, hueón, no. Organicémonos, po, hueón. Y hueón, se sale, hueón, apágalo la luz, este hueón dejó la cagada, estábamos los hueón en pelota, hueón, haciendo todo, hueón. Apágalo, va un hueón y le apaga la luz, puta ya. Sí, que la hueón, hueón. Se sentía en paz, esos hueón, en paz. Se sentía en una hueón así, como... Una hueón. ¡A ver, papi! Había un epiléptico ahí, hueón, teniendo un ataque. ¡Qué mierda! ¿Qué hueón pasó ahí? Pero era una, era una guay interpretativa solamente, po, hueón. La gente puede interpretar cualquier cosa, los hueón así. ¡Oh, oh, oh, oh! Y no me voy a dejar a luchar un burro con un hueón. Nada que ver, nada que ver. Los hueones chocaban con la barrera, hueón, hueón. Puta, con hueones creen que eran barandas, hueón tocar las hueás. Claro. Uy, ahí, ahí, dos hueones empiezan a saber... Oye, no, mojote, la hueón organicemos. Por puta, ¿sabes? Organicemos... ¿Quién está gritando? Siente la luz, hueón. Dice, oye, ya, mojote, organizemos. No, NC, anda, tío, a la, larga, la luz. Es que los hueones tenés, hueón. Y sonidos terrenos. ¡Uh, uh, ah, 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 ah! ¡Jajaja! ¡Jajaja! La media selva que tenía, güey ¡Chas, chas, chas! ¡No, está la cagada, güey! Y yo, de nuevo, güey, ya, córtala ¡Oye, no, güey, esta güey está mal eso! ¡Organicémonos, güey! ¿Qué te pasa, güey? ¡Qué tanto con la güey! ¡Organicemos! ¡Sí, organicémonos! ¡Cállate que he chupado dos tetas y me lo has puesto cuatro veces! ¡Jajaja! ¡Sin censura! ¡Buenísimo, hermano! ¡Buenísimo! ¡Nos queda más tiempo, hermano! ¡Tal cual! ¡Vamos! ¡Organicémonos! ¡Organicémonos, güey! ¡No, si no! ¡No hay que ganarles con tantos chistes! ¡Lógico, güey! ¡Lógico, güey! ¡Vamos con uno que está perfectamente organizado! ¡Fernando Larcón! ¡Vamos! ¡Vamos, Fernando Larcón! ¡Adiós! ¡Vendían dos curados en la calle! ¡Adiós, señor Lela! ¡Adiós, señor! ¡Compadre! ¿Sabes una cosa? Sí, cuénteme, compadre, ¿qué es lo que vas a hacer? ¿Sabes que he estado pensando seriamente en hacer una apuesta? ¡Lo que usted quiera, compadre! ¡Le apuesto, compadre, a que me tiro dos peos y medio! ¡¿Cómo que hoy?! ¡Compadre, usted está loco! ¿Cómo se le ocurre dejar dos peos y medio? ¡Yo le acepto un peo, dos peos, tres peos, cuatro peos! ¡No, si le acepto dos peos y medio, imposible, compadre! ¡No estoy apostando, compadre! ¡No, peo y medio! ¿Qué le echamos? ¡Echemos la tía en luca, compadre! ¡No, peo y medio! ¡Está loco, mi compadre! ¡No, peo y medio! ¡Le acepto dos, tres peos, hasta cinco peos! ¡No, peo y medio! ¡Espérate un poquitito! ¡Esto hay que esperar un ratito, hay que probar la cosa! ¡Espérate un poquitito! ¡Espérate un poquitito! ¡Espérate un poquitito! ¡Ahí viene, ahí viene! ¡Un peo! ¡Sí, de acuerdo, sí! ¡Yo lo escuché, sí! ¡Anotemos, sacó la luneta! ¡Un peo para uno con gritos y ya! ¡Y lo creyó en usted, compadre! ¿Está seguro? ¡Un peo! ¡Perfecto! ¡Espérate un poquito, compadre! ¡Ya viene el oso, compadre! ¡Ahí viene el oso, compadre! ¡Pss! ¡Dos! ¡No, lo escucho compadre! ¡Prescorro escuchar si hasta le sentí un loro, compadre! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Estoy totalmente de acuerdo con usted! ¡Pero me voy a aceptar la idea de esos pibes! ¡Pese un poquitito! ¡Fua! ¡Ah! ¡Medio peo! ¡No le dije! ¡No, peo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Que buenísimo, hermano! ¡Que buenísimo! ¡Claro que sí, hermano! ¡Y bueno, chicos! ¡Espero que lo hayas pasado genial! ¡Si quedaste con gusto a poco! ¡Mejor! ¡Mejor que hayas quedado con gusto a poco! ¡Suscríbete a este canal! ¡Ultra Mega Genial! ¡Fabuloso like! ¡Si no eres parte de la familia! ¡Y también comparte las redes sociales! ¡La verdad! ¡Para llevar un poquitito de humor! ¡Claro que sigue las redes tan que arden, hermano! ¡Un abrazo tremendo! ¡Besitos enormes a ti! ¡Y un abrazo tremendo a Joaquín Arenas! ¿Quién se suscribió? ¿Será familiar de Iván Arenas? ¡No es eso! ¡O Lucho Arenas Junior! ¡Un abrazo tremendo a toda la gente que se suscriba a este bellísimo canal! ¡Bye, bye, bye! ¡Chuvay, gente linda!